Bueno, pues ya buenas noches. Buenas noches a todos y a todas y gracias por estar aquí presentes en esta rueda de prensa y por la paciencia que demuestran ustedes permanentemente, teniendo que esperar a que finalice la ascensión del Consejo de Política Fiscal y Financiera a algunos de ustedes desde las cinco de la tarde presentes aquí. Por tanto, vaya por delante nuestro agradecimiento para poder darle información cumplida de las cuestiones que se han abordado y de los acuerdos que se han alcanzado en el día de hoy. Hoy se ha celebrado el pleno número 100 del Consejo de Política Fiscal y Financiera y, por tanto, hacemos un número redondo en la historia de este Consejo de Política Fiscal, que bien ha merecido que hayamos dotado el orden del día de cuestiones que son extraordinariamente importantes para el conjunto de comunidades autónomas y, por tanto, que permitirán, en la medida en que salgan adelante, que los ciudadanos y ciudadanas que viven en distintas partes del territorio español tengan posibilidad de seguir revitalizando servicios tan importantes como la sanidad, como la educación o como la dependencia. Les puedo decir que hemos abierto esa nueva etapa en la que queremos que el diálogo con las comunidades autónomas sea constante y, sobre todo, sea fluido y transparente. El Consejo de Política Fiscal y Financiera tiene que reunirse para cuantas cuestiones puedan afectar al ámbito territorial y, por tanto, es mi intención ser capaz de requerir su participación en todas aquellas cuestiones de diferentes índoles. Saben, además, que soy una firme defensora de las comunidades autónomas. Creo que es fundamental reconocerles el trabajo que han realizado en este tiempo de crisis en el sostenimiento de los pilares del Estado del Bienestar. Las comunidades autónomas han sido el verdadero colchón de seguridad que han tenido los ciudadanos de este país y, por tanto, quiero en mi primera intervención reconocer públicamente ese esfuerzo que se ha traducido en las diferentes cifras que hemos presentado en el día de hoy y, sobre todo, porque todas las comunidades, sin excepción, han desarrollado un trabajo muy importante en intentar lograr mayor eficiencia en la prestación de los servicios y que las políticas de austeridad no se tradujeran en mayores recortes que se dirigieran a los ciudadanos. Yo creo que quien critica que las comunidades autónomas puedan trasladar duplicidades o puedan ser ineficientes realmente desconoce el estado de las autonomías y probablemente es que no ha tenido experiencia en cómo se desarrolla ese clima de coordinación entre ellas y con el Estado y, a su vez, con las corporaciones locales. Entrando ya en el detalle, para no demorar esta comparecencia, del Consejo de Política Fiscal y Financiera, les puedo comunicar que se han aprobado los objetivos de estabilidad para las comunidades autónomas del periodo 2019-2021. Recuerdan que estos nuevos objetivos que hemos dialogado, debatido y acordado en el día de hoy se corresponden con la nueva senda de consolidación fiscal que se negoció por el Reino de España con la Unión Europea a los pocos días de llegar el Gobierno del presidente Sánchez a la Múncloa. De hecho, estos contactos con la Comisión Europea se han producido en un contexto en el que la gran totalidad de analistas nacionales e internacionales coincidían en que los objetivos de estabilidad que se habían fijado por el Gobierno no se podría dar cumplimiento y eran, por tanto, irreales. Básicamente, esa información procede de los presupuestos generales del Estado, que recién se han aprobado, en donde ya la Comisión Europea y otros organismos como la AIREF habían advertido de que se estaban elaborando sin el respeto debido a las reglas fiscales y, por tanto, arrojaban una previsión en su desarrollo de que, en vez del 2,2 que tenía establecido el Reino de España, se fuera al 2,6 o al 2,7 en el año 2018. Hemos llevado al ánimo de las autoridades europeas que no era factible cumplir con esos objetivos y con los que correspondían para el año 2019 1,3 para el conjunto de Administraciones sin provocar un recorte en el conjunto de las Administraciones que tendría un efecto negativo para, evidentemente, las políticas sociales, sanitarias, educativas, de la dependencia o de las que tiene competencia el Gobierno de España, la política de pensiones, las políticas de apoyo a las personas en desempleo. No era posible realizar ese recorte que se elevaba a 11.000 millones de euros sin afectar a esos entornos y, además, por otra parte, sin que se produjera una situación no deseada como es que el ajuste en sí mismo impedía el crecimiento económico en torno a medio punto del PIB con la correspondiente pérdida de oportunidad en la creación de empleo. Dicho en otras palabras, hemos convencido a las autoridades europeas de que una senda tan ajustada que obligaba a un recorte tan importante en el gasto público era perjudicial para los ciudadanos y para la economía española y que, por tanto, era necesario y conveniente arbitrar una nueva senda realista, eso sí, por supuesto, con los compromisos de estabilidad en el primer plano, pero que nos permitieran desarrollar este tránsito sin que se resquebrajara los pilares del Estado del Bienestar. Fruto de esos trabajos, en donde quiero públicamente agradecer la celeridad con que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal elaboró el informe que ha servido también de base para el diálogo con las autoridades europeas, fue un encargo del Consejo de Ministros que desarrolló en menos de una semana y que también, como es evidente, coincidía en el escenario de previsión a políticas constantes de cómo se iban a comportar esos objetivos de estabilidad para que también Bruselas conociera que un organismo tan solvente como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal veía inviable el cumplimiento de esos objetivos y que, por tanto, animaba a que se pudiera establecer una senda que realmente fuera transitable y que permitiera, dentro del compromiso con la estabilidad, no perjudicar ese crecimiento económico y, por tanto, las oportunidades de los ciudadanos. Por ello, la nueva senda, que se acordó para el año 2019, consiste en pasar del 1,3 al 1,8 del PIB para ese año. Son cinco décimas adicionales que se le conceden al Gobierno de España y que el Ministerio de Hacienda y el conjunto del Gobierno, siendo sensibles con las políticas sociales, con el estado del bienestar, con el conocimiento que tenemos de las necesidades que hay en el ámbito de comunidades autónomas y seguridad social, propusimos un reparto en donde comunidades autónomas tendrían dos décimas de las cinco para poder emplearlas en el año 2019. Seguridad social contaría con dos décimas de las cinco para poder ajustar las cuentas y que se pudiera contribuir a la sostenibilidad del sistema de pensiones. Y la Administración General del Estado, que es quien tiene la obligación de hacer el ajuste más duro, apenas se reservaba una décima de ese mayor margen que había conseguido para Bruselas. Este elemento yo creo que habla por sí solo de efectivamente la sensibilidad de este Gobierno con todas las políticas que ponen en el centro al ciudadano, con independencia de quién es la Administración que tiene que realizar o tiene que desarrollar esa política de contención o, en este caso, de mayor disfrute de las décimas que nos ha proporcionado Bruselas. En concreto, significa que las comunidades autónomas para el año que viene podrían disfrutar de esas dos décimas, pasando del 0,1% que tienen fijado en la senda anterior al 0,3% del PIB. Y significa que las comunidades autónomas tendrán entre 2.400 y 2.500 millones, dependiendo de cómo se comporte el PIB, para destinar al ámbito de su propia competencia. También se ha suavizado el objetivo para el año 2020, que será para este subsector del 0,1% en lugar del 0%, que se había planteado en la senda anterior. Y para el año 2021, que es el último de la senda que se sujeta a consideración, estabilidad presupuestaria en Administración General del Estado, en las comunidades autónomas, y también en la Seguridad Social tendrá, es así, el margen de las décimas que concede Bruselas. Insisto, con independencia, de que todos estamos haciendo un esfuerzo extraordinario por intentar cumplir con las obligaciones fiscales que tenemos encomendadas. En definitiva, esto lo que significa es que se le da el 40% del margen a comunidades autónomas, 40% a Seguridad Social y el Estado apenas se reserva para sí el 20% de ese mayor margen que se había obtenido. Ustedes podrán observar, si consultan documentaciones de consejos anteriores, que es la primera vez que el Consejo de Política Fiscal hace un reparto de los esfuerzos de consolidación de las décimas que concede Bruselas, en donde la más perjudicada es la Administración General del Estado en beneficio de Seguridad Social y de comunidades autónomas. Era un compromiso que teníamos adquirido de preservar el estado del bienestar, con independencia, insisto, de quien sea la Administración que tenga la responsabilidad de proporcionar esos recursos y creo que somos coherentes con las cuestiones que venimos planteando a lo largo de este mes y poco de legislatura, aunque eso signifique que tengamos que, desde la Administración General, hacer unos presupuestos que, evidentemente, contarán con otras fuentes de ingresos, como ya hemos anunciado, en otros entornos del debate parlamentario. Asimismo, esta senda queda acordada y solamente recordarles que mañana el Consejo de Ministros también la aprobará, porque era preceptivo el paso por el Consejo de Política Fiscal y Financiera y, a partir de ahí, se remite a ambas cámaras, que tendrán que posicionarse favorablemente en torno a las dos sendas. Y, por tanto, si todo va bien, si todo es así, volveremos al Consejo de Política Fiscal la semana que viene, ya saben ustedes, para la asignación de los objetivos por comunidad autónoma, como viene siendo habitual en todos los que seguís de forma continuada estos consejos. En relación con el otro tema que me parece fundamental destacar del orden del día que hemos abordado en la mañana, en la tarde de hoy, el Consejo de Política Fiscal también ha abordado la necesidad de avanzar en las reformas del modelo de financiación autonómica y, por tanto, dejar constancia de todos aquellos puntos que a lo largo de estos meses podamos conseguir como puntos de acuerdo, como puntos de consenso, que permita que en el momento adecuado podamos poner en marcha ese nuevo sistema de financiación autonómica, comenzando con los trabajos políticos que desde hace mucho tiempo venimos reclamando las comunidades en su conjunto. Saben ustedes que el posicionamiento que tiene este Gobierno ha sido muy claro desde el principio, señalando que existe un evidente problema de infrafinanciación de las comunidades autónomas que tiene que ser corregido en un diálogo fluido y en un diálogo abierto entre las distintas Administraciones y, por supuesto, también con las fuerzas políticas presentes en el Congreso de los Diputados. Desgraciadamente, el tiempo que tenemos para desarrollar este trabajo parte de documentos valiosos en términos expertos, el primero que se elaboró por el primer comité técnico o el primer comité de expertos que se designó para la reforma del modelo, el segundo que fue el comité técnico del Consejo de Política Fiscal que no ha terminado sus trabajos pero creemos que con una sola sesión podremos concluir la parte de ese comité técnico y lo que necesitamos ahora es abordar el debate político. En definitiva, una vez conocida la opinión de los expertos que es una opinión variada y que tiene amplios abanicos sobre cada una de las materias en donde poder ir recorriendo el modelo y el diseño del modelo de lo que se trata es de ya sentar en la mesa a responsables políticos de comunidades autónomas y del Estado para empezar a abordar aquellos elementos que consideramos prioritarios, que consideramos esenciales para avanzar en el modelo de financiación. Por ello, hemos propuesto en el día de hoy que se impulse un grupo de trabajo constituido compuesto por responsables políticos los que los consejeros determinen más adecuados para desarrollar esta tarea. Hemos pedido explícitamente que sean personas con capacidad de negociación y por tanto que para la buena dinámica del grupo tengan el margen que les permita a su comunidad autónoma en ese entorno y no sea necesario de alguna forma elevar esa propuesta hacia otros entornos que les deje extraordinariamente el trabajo y que en primer lugar de todas las muchas variables que componen el sistema de financiación autonómica va a abordar la que consideramos prioritaria como es la insuficiencia de recursos que tiene el subsector de comunidades autónomas. De todas las componentes que tiene el modelo infrafinanciación o suficiencia de recursos es uno de los puntos ajustes de población en relación con la distribución de los recursos otros armonización fiscal nueva configuración del modelo del Consejo de Política Fiscal y Financiera reestructuración de la deuda fondo de liquidez autonómica no les voy a cansar hay muchas variables que forman parte del modelo y que tendrán que ser objeto de discusión paulatina la que nos parecía más importante y más valiente si me permiten la expresión abordar desde el impulso de este gobierno es tener consignada y acordada la cantidad o el volumen de insuficiencia de recursos que entendemos entre todos que tiene el subsector comunidades autónomas para preparar propuestas que permitan solventar esa situación a partir de diferentes fórmulas que se pueden trasladar desde mayor participación en la recaudación de los tributos actuales que tiene el Estado hasta figuras impositivas nuevas o propias y cualquier otra consideración que las comunidades autónomas quieran realizar ese problema estructural del actual modelo de financiación en donde ustedes escuchan que independientemente de si uno tiene 500 euros per cápita frente a otra comunidad todas las comunidades se sienten agraviadas por el modelo de financiación y probablemente hay una base real en el que el modelo no aporta los recursos suficientes y por tanto aunque algunos tengan más que otros todos tienen la sensación de que el Estado del Bienestar que se gestiona en este ámbito necesita de una mayor inyección de la política de recursos porque hay que decir alto y claro que las comunidades autónomas han ajustado en la política de gasto todo aquello que han considerado que podría ser prescindible y por tanto hay que agradecerles que durante este periodo hayan desarrollado una senda que permite haber saneado de forma muy clara esas cuentas públicas por ello ese elemento ha quedado reflejado en el acta de la sesión y como les decía nos daremos de aquí a finales del mes de julio para que se designen las personas que vayan a formar parte por cada comunidad de esa reunión y convocaremos a esta comisión política a la vuelta del mes de agosto para que pueda empezar su trabajo sin dilación aportándoles como soporte como no el trabajo que quiero reconocer de todos los expertos que hasta la fecha han dado su opinión del modelo de financiación autonómica y han dejado recogido yo diría que la totalidad de las variables que se pueden discutir y que se pueden abordar aunque como ellos decían en sus informes tendrá que ser objeto de negociación política la gran parte de esas variables el resto de elementos que componían el orden del día considero que por razones de tiempo no eran tan sustanciales como estas dos cuestiones que se han planteado por lo que si les parece salvo que haya alguna pregunta respecto a otro punto del orden del día terminaría aquí esta intervención y le daría la palabra a quienes quieran usarla para trasladar alguna pregunta alguna duda o alguna aclaración que crean conveniente que realice muchas gracias ha habido un turno de preguntas buenas noches dos preguntas sobre cuestiones que han planteado los consejeros en las ruedas de prensa previas una de ellas es en relación a ese margen adicional de dos décimas del que van a disfrutar las comunidades autónomas del año que viene y que muchas dicen que no van a poder aprovechar por la operativa propia de la regla de gasto me gustaría saber si eso es cierto y si el gobierno se plantea una modificación de la regla de gasto para permitir a las comunidades autónomas hacer ese uso de ese margen extra y otro también al menos una consejera ha comentado que el gobierno se ha comprometido a transferir recursos para financiar el coste adicional que para las comunidades autónomas va a tener reactivar la atención sanitaria universal a las personas en situación irregular en el país me gustaría saber si esto es cierto y qué coste tendría para el Estado en relación con la primera cuestión correcta la segunda afirmación es decir no hemos comprometido desde el gobierno a que aquellas comunidades autónomas que se encuentran topadas por la regla de gasto y por tanto no pueden utilizar la totalidad de los recursos que le aportan las dos décimas hemos trasladado que vamos a modificar que estudiaremos en qué sentido esa regla de gasto para que puedan utilizar esos recursos que se le proporciona con motivo de la nueva senda además de con motivo de las entregas a cuenta que se conocerán a lo largo de los próximos días y que de alguna forma puedan beneficiarse del ajuste tan importante que han realizado durante este periodo por sintetizarles diría que tenemos como pedagógicamente no sería muy correcto técnicamente pero pedagógicamente tenemos como tres suertes de grupos de comunidades autónomas que no necesariamente significa que unas sean mejores que otras simplemente que se caracterizan algunas de ellas por tener todavía un objetivo de déficit o un indicador de resultados de déficit elevado y que por tanto la senda nueva lo que le permite es suavizar en dos décimas el ajuste que tendrían que realizar para el año que viene es decir pueden utilizar la totalidad de los recursos en que no sea tan dura la pendiente de la senda que tenían que desarrollar un segundo grupo de comunidades autónomas que no estando en superávit aún se encuentran topadas porque se acercan a la estabilidad por la regla de gasto en donde hemos comprometido esa modificación de la regla de gasto siempre y cuando esa senda de estabilidad salga adelante porque evidentemente tendrá que partir de esos mayores recursos con los que cuenta el Reino de España y en tercer lugar las comunidades autónomas que disfrutan de superávit son las menos como ustedes pueden entender en donde ya la ley prevé la posibilidad de utilizar ese superávit en los conceptos de las inversiones que allí vienen establecidos de manera que lo que hará el gobierno de España es darle cuerpo a ese elemento que se contempla en la ley de presupuestos a través de una resolución que va a salir de inmediato ni siquiera va a hacer falta un real decreto ley para que las comunidades autónomas ya puedan utilizar el superávit que algunas de ellas las menos tenían durante este periodo en definitiva la nueva senda afectaría a la totalidad de las comunidades autónomas con independencia de que algunas se encuentren en situación de déficit excesivo otras estén topadas actualmente por la regla de gasto porque las modificarían o se encuentren en situación de superávit porque podrán utilizar ese superávit yo creo que es una buena noticia para todas las comunidades autónomas y sobre todo lo que pretendemos es que sea incentivador los mecanismos que ponemos en marcha para que aquellas que cumplen por diferentes razones que no sería cuestión de comentar en esta sesión pero que aquellas que cumplen encuentren un elemento añadido y se puedan beneficiar de la mayor relajación en el objetivo que contempla Bruselas en relación con el tercer punto lo que el Ministerio de Hacienda ha comprometido ha comprometido es lo que también venimos trasladando a lo largo de las diferentes comparecencias parlamentarias es que en esta ocasión este gobierno respetará la lealtad institucional la lealtad institucional que no ha sido respetada por el gobierno del señor Rajoy consiste en que cuando el Estado acomete fórmulas políticas que implican un incremento de los costes que tienen que asumir las comunidades autónomas o una disminución de los ingresos que iría a las comunidades autónomas tiene que compensarla según la ley orgánica y por tanto hemos dado la seguridad a todas las consejerías de que en aquellos casos que se operativicen medidas se impulsen medidas desde las conferencias sectoriales o desde la propia iniciativa del gobierno de España que consista en una asunción de mayor coste por parte de las comunidades autónomas el gobierno de España tendrá que poner en marcha ese principio de lealtad institucional el elemento que usted me comenta en relación con la universalidad de la sanidad saben que entonces y ahora siempre hemos trasladado que el coste que implica la atención de las personas inmigrantes es un coste menor mínimo porque suelen ser personas sanas las que llegan al país personas de una edad joven o edad mediana y además que tienen dificultades para acudir a los centros sanitarios porque no tienen cultura de gratuidad de los centros sanitarios pero le diría más he sido durante 10 años consejera de salud conozco bien esta materia y estaba en esa responsabilidad cuando se provocó el recorte de los derechos que se produjeron en la sanidad recorte que yo califique y sigo calificando como ideológico en definitiva que tenía en ese caso la intención de que el sistema nacional de salud perdiera el carácter universal que tenía establecido ya en aquel momento también trasladamos que no atender a las personas en la atención de medicina primaria que procede de la inmigración implica mayor coste para el sistema sanitario porque estas personas complican esa enfermedad tienen que acudir a los centros especializados o a urgencias que si había obligación de atenderlos con un problema mucho más grave que el que presentarían cuando el médico de familia los pueda atender en primera instancia es decir que sostengo que no solo implica un incremento de costes sino que tiene un ahorro en el medio plazo muy importante para el sistema nacional de salud presentaros por favor hola buenas noches Javier Tareira yo tenía dos preguntas y una aclaración entre las preguntas sobre la fórmula de reestructuración global que comento esta mañana saber si yo he entendido bien entiendo que es dilatar la entrega la devolución de los fondos de financiación simplemente aclarar si es así luego también quería saber si dentro de esta fijación de la postura política de la reforma de modelos de financiación si el Estado se ha puesto un plazo para calibrar de nuevo su posición y por último si dentro de esto se va a proponer la armonización de sucesiones ya que ha habido un grupo de trabajo de tribunos pero gracias son tres preguntas distintas una cuestión muy importante que quiero que ustedes conozcan es que si a partir de este momento en donde ya se ha establecido el acuerdo las cámaras tanto Congreso como Senado rechazan la senda de estabilidad el margen con el que cuentan las diferentes administraciones una décima la administración del Estado imposibilitaría el poder acometer muchas de las medidas que se han planteado dentro de esta reunión como medidas inmediatas medidas urgentes entre ellas la modificación de las reglas de gasto o la capacidad de modular el ajuste que tienen que hacer las comunidades que soportan en este momento una mayor dimensión del déficit dentro de todas estas líneas de mejoras que el presidente Sánchez comprometió no solamente estamos aportando vía déficit autorizado por la Comisión Europea un mayor margen para que las comunidades puedan suavizar su senda sino que hay medidas complementarias como la reestructuración de la deuda que se está estudiando en este momento por parte del Ministerio de Hacienda la idea es la que usted comenta es que aquellas comunidades que se habilidad para que todas las que cumplan los criterios puedan acogerse tienen una verdadera dificultad en la sostenibilidad de la deuda en el medio y en el largo plazo podamos acomodar su senda de amortización a una estructura que le permita mejor encajar en términos presupuestarios las obligaciones que tienen que hacer frente ese elemento no solo permitirá destinar recursos añadidos al gasto habitual cotidiano no financiero que llamamos habitualmente que tienen en el marco del ejercicio presupuestario sino que también nuestra intención es ayudarla a que puedan salir a los mercados este gobierno está firmemente comprometido con que las comunidades recuperen la totalidad de la autonomía financiera haber cortado autonomía financiera significa recorte en la autonomía política y por tanto un gobierno que es profundamente autonomista considera que este elemento es un elemento que tiene que estar en el horizonte más pronto que tarde se van a producir autorizaciones para aquellas comunidades que cumplen los parámetros que les permite la salida a los mercados y que así han sido calificadas por las agencias de rating pero vamos a ayudar a las comunidades que han soportado un mayor peso de la deuda también a acomodar esos plazos de amortización para permitirles como les decía una senda en condiciones más favorables en relación con los plazos a propósito de estos trabajos yo les diría que a la mayor brevedad posible creo que hay muchos elementos avanzados y justamente hemos empezado quizás por el que puede concitar mayor consenso hay mayor más consenso en términos de cómo calibrar la insuficiencia de recursos que en materia por ejemplo que se dirigen hacia cómo ajustar la población para la distribución de los recursos entre otras razones porque en uno en el primer debate la procedencia de cada responsable político no tiene influencia en lo que se plantea en el segundo pues evidentemente legítimamente cada comunidad autónoma intenta que la población ajustada responda mejor a los intereses de su comunidad autónoma el ánimo de avanzar en el modelo se expresa por este gobierno en que empieza por aquello que le permite un consenso si hubiéramos jugado si me permiten esta expresión a lo que hizo el señor Montoro estaríamos debatiendo hasta la eternidad sobre los elementos que nos separan y no sobre los elementos que nos unen y yo misma como consejera de Hacienda en un momento anterior trasladé la conveniencia de empezar por los elementos que nos unen porque a partir de ahí se puede establecer una fase que nos puede permitir un diálogo y un consenso en mejores condiciones entiéndanme cuando alguna comunidad autónoma tiene la sensación de que le van a detraer recursos para dárselo a otra evidentemente tiene más dificultades para llegar a un consenso a eso justamente me refiero y en relación con los temas de armonización fiscal temas relativos a fondos de liquidez autonómica o temas relativos a la liberación total o parcial que puedan tener las comunidades autónomas se seguirá discutiendo sucesivamente quiero decir que en el día de hoy no hemos hablado de esta materia de armonización fiscal saben ustedes que hay por parte de los expertos interés en que se aborde esta materia saben que existen también algunas comunidades autónomas que no quieren que se aborde esta materia pero curiosamente si en el consejo de política fiscal ha habido varias intervenciones en el sentido de que sería deseable que no hubiera políticas muy diferenciadas asimétricas entre las distintas comunidades autónomas no se ha dicho por la política fiscal se ha dicho por las políticas de gasto o con los trabajadores públicos pero sería perfectamente equiparable a cualquier otra cuestión hay que respetar la autonomía política que concede la constitución a las comunidades autónomas pero al menos tenemos que garantizar que todos los ciudadanos seamos iguales ante la prestación de servicios públicos esenciales y ese elemento es un elemento que preservará en la medida de nuestras posibilidades lo preservará el propio gobierno de España si insisto la senda de estabilidad resulta rechazada situación que no contemplo porque no sabría por qué salvo porque sea una suerte de rechazo político que no que de alguna manera entienda que se ponen chinas en el camino al gobierno de España para avanzar no se entendería que ninguna formación política se planteara que comunidades autónomas y seguridad social es decir el pilar el núcleo de la estabilidad del bienestar de los ciudadanos no se aprovechara del mayor margen que concede Bruselas dicho en palabras más sencillas no sería razonable que fuéramos nosotros más austeros que lo propio que nos impone Europa no se entendería creo que por parte de los ciudadanos que teniendo una postura de relajación de un esfuerzo sostenido que llevan manteniéndose por las administraciones a lo largo del último periodo alguien se pudiera permitir el lujo de rechazar ese margen de flexibilidad que se concede por parte de Bruselas simplemente no sería explicable y por tanto no tendría ningún objeto más que intentar perjudicando a los ciudadanos combatir la legitimidad del gobierno que actualmente está regentando la Moncloa y por último también decirle que si la senda no se aprueba se vuelve a la senda anterior es decir que la consecuencia que tiene no aprobar la senda es más ajustes la consecuencia es menos capacidad de transitar en mejores condiciones la senda de estabilidad y por tanto aquellas comunidades que están pidiendo un mayor volumen de recursos no se podría sostener ese discurso si rechazan la senda de estabilidad dicho de otra manera hay dos formas de incorporar recursos a las administraciones una a través de las reformas fiscales que se puedan desarrollar por las distintas administraciones el desarrollo de la economía y en tercer lugar nuestra mayor capacidad de déficit o de endeudamiento en función de lo que nos autoriza Bruselas si alguno de estos parámetros o de estos elementos se rechaza no es muy coherente con que se reclame una mejor disposición de recursos para el ámbito del que se trata de lo que me he explicado con absoluta claridad Inacio Bolea de Expansión yo tenía una duda respecto al plan de reestructuración de la deuda por lo que acaba de decir de las comunidades que tienen que cumplir ciertas condiciones es saber si esa reestructuración se va a hacer para todas las comunidades autónomas o solamente aquellas que ahora mismo no están en condiciones de financiarse en los mercados no hemos hablado de la reestructuración de la deuda por tanto no le puedo trasladar ninguna cuestión respecto a este tema porque ni siquiera se ha abordado en el marco del Consejo de Política Fiscal ha sido solicitada por algunas comunidades autónomas y comprometida por parte del Gobierno de España que la está estudiando conjuntamente el Ministerio de Hacienda con el Departamento de Economía que saben ustedes que es el responsable de la política de deuda y por tanto de esa cuestión lo que sí le puedo decir es que todas las medidas que se adopten en el marco de de la mejora de los recursos de la de las comunidades autónomas tendrán capacidad todas las comunidades de eh poder concurrir a los mismos si cumplen los requisitos lógicos que se puedan establecer o dicho de otra forma no habrá ningún tipo de cuestión bilateral en los términos de materias que pueden ser conjuntas para todos los sectores sino que cuando planteemos en qué consistiría esa reestructuración de la deuda todos aquellos que cumplan con las condiciones técnicas que le permita que le permita acogerse pues lo podrán hacer en condiciones de igualdad y esto es muy importante porque el entorno en donde se discuten las cuestiones relativas al marco de financiación o de mejora de recursos de las comunidades autónomas es en el Consejo de Política Fiscal y Financiera no hay otro entorno lo digo por si alguna comunidad que me consta ha trasladado no ha asistido a la reunión o ha trasladado que no asista porque va a utilizar otro foro el único foro en donde el Gobierno de España va a proceder a discutir sobre la reforma del modelo de financiación autonómica o la mejora en la financiación de las comunidades será de forma abierta y transparente en el Consejo de Política Fiscal y Financiera la última bueno soy Pilar Blasquez de la Humoridad Digital mi pregunta iba un poco por lo que acabo usted de comentar ¿qué opinión le merece la carta que ha recibido por parte del Consejo de Economía de la Generalitat y si iba a establecer algún tipo de negociación bilateral con la comunidad gracias la segunda pregunta la he respondido con claridad estaba presente en la reunión la ministra de Política Territorial que saben ustedes que se encarga de las comisiones bilaterales de todas las comunidades autónomas porque todas las comunidades autónomas tienen comisión bilateral con el Estado es obligado y por tanto ella misma ha firmado esta cuestión complementariamente con la mía no va a haber debate ni acuerdo sobre mejoras en la financiación autonómica que no estén presentes la multilateralidad que se produce en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y en relación con la valoración independientemente de cualquier otra cuestión me hubiera gustado que Cataluña se hubiera incorporado a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera así se lo solicitamos a la Generalitat de Cataluña es complicado poder explicar a los ciudadanos de Cataluña que en el órgano donde se adoptan decisiones que permiten mejorar la vida de los catalanes con independencia de sus preferencias políticas en los términos del debate que se ha producido en Cataluña pues no esté presente en un órgano tan importante que de lo que habla es de cómo mejorar la vida de las personas en el marco de la financiación autonómica pero dicho esto sí le quiero decir que esta mañana en el grupo de trabajo preparatorio del Consejo de Política Fiscal sí acudió un miembro de la Generalitat de Cataluña una persona con el rango adecuado para estar en esa reunión por lo que teníamos la esperanza de que por la tarde acudiera el consejero de la cartera el vicepresidente en este caso que es el responsable o cuando no puede venir el titular un consejero que lo pueda sustituir porque ese es el rango que obliga el Consejo de Política Fiscal y Financiera queremos de alguna manera entender que la presencia de esta mañana en el grupo de trabajo nos permite tener esperanza de que se incorporen en las próximas reuniones para poder participar con el resto de comunidades en temas tan importantes como la mejora de la financiación autónoma de la financiación autónoma de la financiación autónoma gracias y perdón por la hora de la financiación autónoma Gracias.